no porque te cortas te vas a cortar si está el filo, ándale corte, así, en medio, en medio todo está abajo, todo está abajo, de ahí, de ahí, de ahí anda, sí, para abajo ay qué rico, no hombre, qué rico sabes, ahora sácalo y aparte lo al otro lado ya sí, sí sabes, el otro punto, agarro, muy bien, hombre, qué rico, no, 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 no hasta abajo muy bien la mitad de la mitad de la mitad de la mitad la llama agarra uno nos vas a dar un pedacito, chiquito muy bien compartida dale ya quiero pastel del tuyo así era hacia atrás hacia atrás ándale ahí ay mamá, qué rico, muy bien ese es de valela ala valela no, el tuyo es el más gandote este es de mamá y tu de papá o de mamá y de papá y el tuyo es aquel ay, pero nomás está bien poquillo, no es de ese lado ya, sí, ándale tú le vas a partir más no, hombre así, ya ya sabes cómo está bien, te lo parto más ándale muy bien este es mío ok pero está muy chiquitillo sí, eso para mamá o para papá no, no lo vi para mi mamá ok y el más chiquitito para mi papá ok aparte lo más al tele ahorita lo que tiene más qué rico, no, hombre lo estás preparando bien rico muy bien así agarrarlo yo tengo un vaso a a a a a a a a a así ándale 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 no, me voy a caer no, me voy a caer no, me voy a caer hace chiquitillos para papá ándale ándale órale ándale agarrarlo ándale 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 ya te lo estás acabando tú Muy bien, así Así, así era Así, muy bien Muy bien Así, así Ya pongo la cepilleta Ya me atarró la bota Así, andale ahí Muy bien Qué rico, y tú te quedas con el platito Gracias A verlo tantito más A verlo tantito más ahí Ya está todo amante Adiós Adiós, a mí no mames Y tú solito Tú